En el grupo de cultivo de papa, trabajamos en forma conjunta e interdisciplinaria con el laboratorio de fisiología vegetal para desarrollar nuevas metodologías basadas en el uso de tecnologías como por ejemplo drones y sensores que nos permiten medir distintas variables relacionadas con el crecimiento y el desarrollo del cultivo de papa con el fin de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y mejorar la sustentabilidad del sistema productivo de producción de papa.